Hola, bienvenidas al evento virtual Mary Kay, contigo todo el camino. Me llamo Craig Groeschel, soy el anfitrión del Craig Groeschel Leadership Podcast. Soy el pastor de Life Church, la iglesia que creó la aplicación gratuita YouVersion Bible, que se encuentra en casi 500 millones de dispositivos en todo el mundo. Quiero mostrar honor y expresar el respeto más profundo que tengo por Mary Kay, la cultura más sorprendente y desarrolladores de líderes en sí. Es un honor compartir con ustedes algunos pensamientos hoy que espero que los inspiren. Permítame comenzar diciéndolo obvio. Estamos en un momento muy complicado. Es una temporada sin precedentes en nuestra vida, sin respuestas claras sobre cómo lideramos, por qué todos estamos en territorio desconocido aquí mismo. ¿Qué sabemos? Sabemos que el liderazgo siempre es importante, pero ahora es más importante que nunca. Ahora, algunos de ustedes podrían pensar, bueno, en realidad no soy un líder y quiero corregirlos gentilmente y recordarles que es el liderazgo. El liderazgo es influencia y todos tienen influencia. Usted es sin duda, indudablemente un líder. Puedes influir a tus amigos, puedes influir a tu familia, puedes influir a tus clientes, puedes influir a tus compañeros de trabajo. Ahora, si hay una cosa que sé sobre ti, es que tienes problemas ahora mismo. Todos los tenemos. Tienes problemas que resolver, desafíos que abordar y tensiones que manejar, porque nuestras vidas han sido alteradas de todas las formas imaginables. No puedes viajar como solías viajar. Estás trabajando en diferentes entornos. Estás tratando de equilibrar la vida laboral con la familia, con los niños. Es posible que tengas tensión con tu personal o tensión con amigos. Puede que tengas problemas de salud. Es posible que tengas algunos desafíos financieros. Tal vez los niños te están volviendo loco porque están en todas partes todo el tiempo. Como reconocemos que todos tenemos problemas, lo que quiero hacer es intentar ayudarte a cambiar cómo ves tus problemas y también cómo te ves a ti misma. Comencemos contigo. Lo más probable es que tengas algún título. Tienes un puesto de trabajo. Puedes ser consultora de belleza independiente o directora de ventas. Es posible que tengas una carrera como gerente de marketing o representante de éxito del cliente. Puedes ser una consultora técnica. Puedes ser un líder de tu iglesia o voluntaria en tu organización, si fines de lucro. Puedes ser un CFO, un CEO o un CEO de tu hogar, lo que significa que eres la madre y estás a cargo de lo que sucede en tu familia. Lo que quiero que hagas es que expandas tu título. Sea cual sea tu título, cuando analizamos nuestros problemas, la primera idea es expandir tu título a JRP. ¿Qué significa JRP? Eres la jefa que resuelve problemas. Expande tu título a JRP porque, como líder, resolver problemas no es algo que temes, es lo que haces. ¿Qué sabemos sobre los líderes? Sabemos que cualquiera puede señalar un problema, pero un líder hace algo al respecto. Eres un JRP. Eres la jefa que resuelve problemas. Ahora, no conozco a muchos líderes que naturalmente se entusiasman con los problemas. En otras palabras, podrías estar en una reunión y alguien te informa sobre un problema o tu hijo podría irrumpir en tu habitación e interrumpir tu llamada de Zoom y decirte que hay un problema. Enseguida, cuando oyes esto, normalmente piensas, oh no, tu presión arterial aumenta, tu pulso aumenta, te preparas y piensas, ¿qué va a pasar? Lo que te animo a hacer es ajustar tu mentalidad. Siempre que descubras que hay un problema, recuérdate que los problemas son oportunidades que son ocultas. Los problemas son en realidad oportunidades para quizás ver una solución innovadora, son oportunidades ocultas. Cuando lo piensas, ¿qué es casi todo negocio? Casi todas las empresas son una solución a un problema. Cuando piensas en ministerios o organizaciones sin fines de lucro, ¿qué son? Son esencialmente personas que brindan apoyo y respuestas a otras personas que satisfacen necesidades. ¿Qué están haciendo? Están resolviendo problemas. Entonces, como JRP, no tenemos ni negamos ni huimos de los problemas. ¿Qué hacemos? Solucionamos los problemas. De hecho, cuando lo piensas, el valor que aportas es un reflejo de los problemas que resuelves. Déjame decírtelo otra vez. El valor que aportas como líder es un reflejo de los problemas que resuelves. Por ejemplo, mi primer trabajo cuando era adolescente era trabajar para los almacenes JCPenney. Y JCPenney ha tenido muchos problemas, al igual que todas las organizaciones. El problema que resolví fue el problema de los ganchos de ropa. Esto es lo que pasaba. Había siete tipos diferentes de ganchos. Cada vez que un cliente compraba una prenda de vestir, digitaba el gancho y el empleado lo arrojaba a una caja de ganchos. Y todos los siete ganchos se enredaban. Mi trabajo era resolver el problema de los ganchos. Los sacaba uno por uno, los desenredaba y colgaba en cada uno de los siete estantes diferentes. Desafortunadamente, este era un problema relativamente fácil de resolver. En otras palabras, mucha gente podía resolver este problema. No necesitaba una licenciatura o una maestría. Ni siquiera necesitaba una licencia de conducir para resolver este problema. Por lo tanto, mi compensación reflejaba la simplicidad del problema. El valor de mis habilidades para resolver problemas con los ganchos era de 2 dólares y 65 centavos por hora. ¿Qué sabemos? El valor que aporta es un reflejo de los problemas que resuelves. Si quieres hacer una gran diferencia, resuelve problemas más grandes. ¿Qué vamos a hacer? Como el JRP, en lugar de huir de problemas, temer problemas, ignorar problemas en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro negocio, tal vez incluso en nuestra salud, los atacaremos porque los problemas son oportunidades ocultas. Eres el JRP, eres un líder que resuelve problemas y agrega valores. ¿Qué hacemos cuando vemos problemas? Número uno, ampliamos nuestro título a JRP. Número dos, te voy a animar, no seas un avestruz. No seas un avestruz. No escondas la cabeza en la arena. De hecho, fue Zig Ziglar quien dijo, el primer paso para resolver un problema es reconocer que existe ese. Me encanta lo que dijo Jim Collins en su libro clásico, Good to Great. Habló sobre confrontar los hechos brutales. De hecho, Collins escribió sobre la paradoja de Stockdale que lleva el nombre de James Stockdale, un prisionero de guerra en la guerra de Vietnam que sufrió terriblemente durante ocho años y sobrevivió. Bueno, Stockdale escribió sobre lo que llamó la paradoja. Él dijo esto, esto es lo que quieres hacer en tu liderazgo, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio, en tu iglesia, si deseas mantener siempre la fe absoluta de que puedes y prevalecerás al final. Y al mismo tiempo, confronta los hechos más brutales de tu realidad actual. ¿Qué vas a hacer? Si hay problemas reales, reconócelos. Esto no es bueno, pero al mismo tiempo, te aferras a la fe de que tienes lo necesario para resolver el problema y prevalecerás al final. No eres un avistruz. Mi ejemplo favorito de esto es que mi esposa y yo llevamos casi 29 años casados y tenemos seis hijos. Así es, seis hijos. La gente dice, wow, debes amar a los niños. Sí, pero realmente amo a mi esposa. Y hace años, como pastor de una iglesia, enseñaba el sábado por la noche y predicaba el domingo por la mañana. Bueno, ella dio a luz a nuestro cuarto hijo entre la iglesia del sábado por la noche y la iglesia del domingo por la mañana. Solo un par de horas antes de que la iglesia comenzara. De repente, tuvimos un problema. No podía dejarla e ir a predicar. Nuestra iglesia era demasiado joven y no teníamos otros predicadores en el personal. ¿Y qué hicimos? Solucionamos el problema. Hay un problema, pero tenemos fe absoluta en que prevaleceremos. Entonces decidimos por qué no publicamos el mensaje de video del sábado por la noche y vemos qué sucede. Bueno, lo que sucedió fue absolutamente lo mismo. Tuvimos la misma respuesta espiritual y de repente tuvimos una idea revolucionaria. Al confrontar los hechos brutales con una fe predominante que venceríamos, tuvimos una idea revolucionaria y este problema creó una oportunidad que estaba oculta. Ahora, tenemos video enseñanza. Avancemos rápidamente hasta el día de hoy. Nuestras iglesias en casi 35 lugares, abriendo pronto en la del 35 en 11 estados diferentes con más de 200 servicios. ¿Por qué? Porque había un problema que realmente era una oportunidad oculta en sí. Espero que te sientas animada. Puedes estar enfrentando un problema muy difícil en este momento. Tal vez hay una razón. Tal vez hay un gran avance por venir. Enfrenta los hechos brutales y mantén la confianza y prevalecerás al final. Ahora, el tercer pensamiento es este. ¿Qué vas a hacer? Vas a pensar como un líder. Piensa como un líder. Siempre que tengo un gran problema, trato de hacer la pregunta que escuché de mi amigo Andy Stanley que dijo, Tengo un reto. Allá lo que me pesa. Te animo que hagas la pregunta. ¿Qué haría un gran líder? Si me enfrento a este desafío, ¿qué haría un gran líder? Ahora, es probable que cada vez que enfrentes un problema con un niño, con un compañero de trabajo o con un cliente, estés bien ocupada y a menudo estés enredada emocionalmente. ¿Qué hace un gran líder? Un gran líder mira el problema con la altitud y sin emoción. Sin actitud, te quedas arriba e intentas eliminar la emoción. No estás atrapada en él, así que puedes trabajar en ello. Un gran líder no va a ser emocional sobre la situación. Ahora, si puedes separarte de la emoción, a menudo aparece la solución. Tuve una situación difícil con un miembro del personal que era muy bueno. Me pregunté, ¿qué haría un gran líder? Eso me elevó por encima de la situación. Eliminó la emoción. Tenía claridad para tomar la difícil decisión. En sí, piensa como un líder. ¿Qué haría un gran líder? Estás enfrentando un problema. Expande tu título. Resuelves problemas. Te enfrentarás a los hechos brutales. Vas a pensar como un líder. La cuarta sugerencia que tengo para ti es esta. Ve con tus 7s. Ve con tus 7s. Puedes estar enfrentando un problema y no hay realmente una buena solución. Tienes un par de ideas. El mejor en una escala de 1 al 10 es quizás un 7. Si un 7 es lo mejor que tienes, ve con tus 7s. Podrías decir, pero esta no es la solución perfecta. No, no, no es. Si fuera un problema fácil de resolver, estarías ganando 2.65 por hora. Ahora, mi sesgo personal es, en tiempos de inquietud como los que tenemos ahora, actuar rápidamente. Ahora, actúa rápido. No actúes imprudentemente. Actúa rápido. Vas a pensar, ¿pero qué pasa si me equivoco? La respuesta es que lo harás. La mayoría de las veces, el costo de no hacer nada es mayor que el costo de cometer un error. Le digo a nuestro equipo todo el tiempo, un buen plan ejecutado con pasión hoy es mejor que un plan perfecto ejecutado más tarde. Tal vez tienes dudas. No estás segura. Como líderes, estamos inseguros siempre. Bueno, quiero asegurarme de que estoy 100% segura antes de actuar. Si esperas hasta el 100% segura, casi siempre llegarás demasiado tarde. Todos tenemos problemas. Hagamos una pausa por un momento y reconozcamos que, si tienes un problema, a veces, el problema eres tú. A veces tú eres el problema. Puede ser demasiado controladora, demasiado crítica, demasiado merecedora, demasiado pasiva, demasiado exigente, demasiado distraída, no confrontas, no lideras con la visión, estás tolerando un comportamiento inaceptable. A veces, la mejor manera de resolver el problema es dejar de ser el problema. Casi 12 años después de abrir la iglesia, teníamos todo tipo de problemas. Hice una encuesta anónima completa donde mi personal opinó en mi liderazgo y reconocí que yo era el problema. Me había distraído. Una vez que me di cuenta de que era el problema, pude resolverlo. La buena noticia es que, si eres el problema, es una oportunidad, no evidente. Es una oportunidad para mejorar y crecer en tu liderazgo. Decir la verdad. Admitir donde podría estar el problema. Porque no puedes cambiar lo que no quieres enfrentar. La gran noticia es esta. Eres un líder. Puedes crecer. Puedes vencer. Creo con todo mi corazón que tienes lo que necesitas para enfrentar los problemas que tienes y prevalecer al final. Ten fe. Ten pasión. Entra en los problemas y cree que puedes conducir a un futuro mejor. Haz el cambio. Ten el coraje. Toma algunos riesgos. Mejora. Prospera. Ten éxito en tu familia y en tu negocio, porque sabemos que todos ganan cuando el líder mejora. Para todas las líderes increíbles de Mary Kay, para todos los clientes que forman parte de la familia extendida, queremos que te sientas alentada, que tengas fe en que estás equipada para liderar eficazmente en esta temporada y para hacer del mundo un lugar mejor. Tienes lo que se necesita. Así que entra y haz la diferencia donde estás, porque estamos contigo todo el tiempo y juntos podemos hacer la diferencia en este mundo.